Hola, buenas tardes. Yo soy una alumna de primero de ELU y quería preguntarle una cosa, que a mí la ciencia siempre me ha interesado mucho, pero a la vez… Hay una pregunta que siempre me he hecho y que se la quería plantear a usted como científico, que es… Usted nos habla de que estamos hechos de un infinito deseo de conocer y que poco a poco vamos perdiendo ese deseo, que es una pena. Pero yo le pregunto, si el mundo es mágico, si hay parte que no entendemos, ¿es necesario saberlo todo? ¿Podemos llegar a conocer todo? Tú sabes lo que necesitas conocer. Hoy. O sea, quiero decir, lo que te despierta curiosidad es lo que tiene que ver contigo. Hay mucho conocimiento que no te va a interesar. Pero tu corazón… O sea, el corazón es lo que mueve la razón, el deseo. Ese lugar oculto y maravilloso que se desvela con el asombro te va a indicar el camino. Y eso es lo que quieres conocer. Sí, pero ¿usted cree que esa magia, una vez que sabemos cómo funciona y de dónde viene, se desvanece? ¿O no? La magia no se pierde. Porque, como decía Telar de Sardán, esto es un mundo donde tenemos unos ojos cada vez mejores en un espacio donde siempre queda algo por ver. Es decir, no hay un solo matemático que haya dicho, ya he descubierto todas las matemáticas, no quedan matemáticas por conocer. Si es que… ¿Quién era? ¿Descartes? Podía ser el que decía daría todo lo que sé por la mitad de lo que me queda por conocer. Y digo, joder, nos ha fastidiado. Vaya, esto es como cambiar un 600 por un Rolls. Y por una millonésima de lo que me queda por conocer, es que lo que queda por conocer es mucho más. Solo conocemos 2 millones de 80, hablando de animales y plantas, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Algún día a lo mejor las conocemos todas, pero aún así nos quedará las preguntas fundamentales ¿Y esto por qué? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Esas preguntas de ¿y yo cómo vivo? ¿y yo qué hago? ¿y qué tiene que ver esto? Son un camino, no necesariamente una respuesta cerrada. Hay otras que tendrán una respuesta cerrada, pero incluso las de la respuesta cerrada te abrirán otras preguntas. Eso es lo que nos cuentan los científicos y por lo menos lo que yo he experimentado. No hay un fondo de pozo, a la vista por lo menos, de conocimiento. Y ni siquiera, y vuelvo a decir, pero hay como dos tipos, el conocimiento que te pedirá tu corazón y el conocimiento sobre las cosas. Y el que te pida tu corazón se renovará en cada asombro y en cada paso que hagas donde haya algo que te llame la atención y tu razón, vuelvo a decir, necesito integrarlo. Creo que no te he respondido muy bien, pero no sé hacerlo mejor. Buenas, soy Miguel Ángel. Antes de nada, muchas gracias por la ponencia. Y cuando estaba empezando la ponencia, había hablado sobre que el vaso, cuando lo tira, cae, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, eso es una evidencia experimental, ¿no? O sea, nosotros tiramos el vaso y muchas veces que cae. Y a partir de ahí, inferimos y hacemos leyes para decir, bueno, este vaso cae. Pero si yo fuese tan escéptico de decir, ¿y si a lo mejor a la quinta vez el vaso ya no cae? Prueba. Claro, pero yo me refiero, o sea, ¿hasta qué punto la ciencia tiene que ser escéptica? Porque si fuésemos escépticos con todo, no podríamos progresar, ¿entonces? O sea, yo creo que el escepticismo es un sano ejercicio de la razón, ¿no? O sea, quiero decir, creer por creer es un, no sé, un fideísmo peligroso, ¿no? Es decir, nosotros creemos en los científicos, como antes, ¿no? La gente a veces se escandaliza cuando digo lo de la tabla periódica, ¿no? Pero, joder, ¿cómo no vas a creer, no? O en mi mundo, ¿cómo no vas a creer en el cambio climático? Por Dios, no ves lo que pasa, o sea que... De hecho, los grandes debates de cambio climático son muy graciosos, porque son entre creyentes e increyentes, curiosamente. ¿Creyentes en un hecho científico o no, no? Entonces, el escepticismo yo creo que siempre tiene un punto de salud, ¿eh? Volvamos al tema del cambio climático. ¿Podemos decir con seguridad que el cambio climático está sucediendo y es responsabilidad nuestra? Con toda la seguridad de que nos dan las mejores herramientas actuales científicas. ¿Cuál es el punto de escepticismo? Pues hay quien dice que los científicos son unos mentirosos, unos engañadores, tal. Yo no lo creo porque cuando se juntan cuatro mil también hay sublíos políticos. Pero son las nuevas hipótesis ante las que el escepticismo cobra un sentido sano. Y si, por ejemplo, como he leído hace poco, sucediera que la posición del sistema solar en la galaxia tiene incidencia en la formación de determinadas partículas de las nubes. Es decir, como el sistema solar está rotando por la galaxia, puede suceder que entremos en determinadas zonas donde hay unos haces de determinadas partículas que inciden más o menos en la retención de la humedad de las nubes. Lo cual podría generar una retención mayor o menor de los gases que tienen una reflectancia hacia abajo. Claro, esta hipótesis es tan desproporcionadamente grande. Podría ser como, dice, y si, esto es, poéticamente dicen los científicos que sostienen esto, es como si la Tierra fuera reflejo de la Vía Láctea. Claro, esto no lo podemos verificar, pero no lo puedo negar. Entonces, la posibilidad de que mi ley sea superada por otras la tengo que mantener ahí. La posibilidad, y es más, si no hubiera escepticismo, no repetiríamos determinados experimentos donde hemos visto que hay un cierto engaño. O sea, el escepticismo es una herramienta más de la razón. Otra cosa es ser escéptico por escéptico y no creer nunca nada. Mira, si no crees nunca nada es que no vas a poder ni ser padre. Porque no vas a creer ni en tu mujer, ni en tus hijos. O sea, tienes que ser un tío razonable. ¿Qué significa razonable? Que con las herramientas, con los datos que ves, las cosas conjugan en un sentido. Y si hay algo que no te cuadra, puedes ser escéptico o de personalidad. Pero el escepticismo es una herramienta más de algo más poderoso que es la razón, que es la necesidad de que todo cuadre. Pero no es contra la razón, por decirlo así. O lo mismo, ser escéptico en el terreno de la fe. Bueno, partir de un sano escepticismo en la fe puede ser bueno porque te dices, joder, yo necesito verificar esto en mí, claro, si no, ¿cómo lo vas a vivir? Y necesitas tu punto de escepticismo. Pero otra cosa es el escepticismo como negacionismo de cualquier cosa. Y hasta que esto no se pruebe definitivamente, digo, claro, ¿se probarte definitivamente? Podemos seguir haciendo pruebas y... Tiene que llegar un momento donde dices, joder, tengo... Y ahí viene una palabra muy bonita que es la certeza. O sea, conozco también a mi mujer que sé que no me está engañando. Lo sé, es que la conozco demasiado bien. Y dices, asumo esto y tengo esta certeza creciente. Además, lo bonito de las certezas es que la certeza crece. O sea, tú apuestas por algo y con el tiempo se verifica, se verifica, y cada vez tienes más certeza en qué es verdad la ley. Pero partir del escepticismo tiene su punto sano, sobre todo cuando tú lo necesitas para verificar determinadas cosas. No tengo nada en contra de eso. Otra cosa es el escepticismo como posición permanente y dominante, porque eso ya no es... El escepticismo puede llevar al cinismo. O sea, el escéptico permanente es un cínico. Es alguien que en el fondo no quiere hacer lo que le pide su corazón. No sé si eso lo contesta. Ahí ha habido una. Bueno, yo soy Carlos, de Primeros de la Euro también. Y al igual que Carmen, tenía una duda que igual te la llevo desde hace tiempo. Y que es... ¿La belleza cree usted que es algo que todos sentimos como igual? O sea, todos sentimos guau ante la misma cosa. Al menos ante cosas parecidas. Gracias a Dios no, porque todos os habríais casado con mi mujer. No, pero... Por ejemplo, tú dices... E igual a MC cuadrado. Todo el mundo dice guau. Sí. O sea, hay gente que tiene más sensibilidad para MC cuadrado y otras para las jirafas. Y ese es tu don y esa es tu vocación. Ante qué te sorprendes lo que estás sacando es como el DNI de tu corazón. Tú te sorprendes ante algo, pues es que ese algo tiene que ver contigo. ¿Por qué tiene que ver contigo? No lo sé. Por tu historia, es que eres un misterio. No lo sé. ¿Por qué mi mujer me asombró y me gustó tanto? Pues, hombre, es súper razonable, por supuesto. Pero, ¿y por qué a otros no? Porque a todos los demás le faltaba un tornillo. Tampoco me atrevo a decirlo, ¿no? Entonces, esa es tu... Por eso digo que tenemos como una vocación y que tenemos nuestro puntillo diferente. Porque el guau... Tú puedes decir guau y es tan honesto como otro guau con otra cosa. Y a mi juicio eso es lo que... De algún modo mi intuición es que porque tenemos distintas vocaciones. Porque se nos ha dado algo, se nos ha puesto un corazón con matices diferentes que hace que tu camino, aunque tengamos los dos que caminar, tengamos pisadas diferentes. Entonces, lo interesante es encontrar lo que a ti te hace guau. Lo que es universal es que a todos... Todos tenemos la capacidad de decir guau frente a determinadas cosas con más o menos intensidad. Eso sí es universal. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, buenas tardes. Yo soy Diego. Primero de todo, muchas gracias por su ponencia. Y yo tenía dos preguntas, si puede ser. Entonces, la primera es... Hemos estado hablando toda la tarde de amor y conocimiento y la relación entre ellos. Entonces, era preguntarle qué cree usted que es lo primero, si el amor o el conocimiento. Y, en segundo lugar, hemos estado hablando de todos los guau que provoca la ciencia y demás. Pero también quería preguntarle por esos guau negativos que a veces produce la ciencia, ¿no? Esos asombros de cómo hemos sido capaces de hacer esto. Entonces, también eso, cómo lo ve usted, ¿no? Cómo lo integramos también en nuestra naturaleza. Gracias. El amor va antes que el conocimiento. O sea, un niño. Si el niño no es querido, no entiende. Y te lo explico con una paradoja. Yo a un niño pequeño de cinco años le puedo regalar una maqueta de tren y un trenecito y el tío puede empezar a jugar al tren eléctrico y le puede encantar. O le puedo dar todas las piezas desmontadas para decirle, mira, aquí tienes las piezas y no te digo ni para qué es. Descúbrelo tú. Y el niño, ¿qué es lo que hace con todas las piezas de un trenecito? Imagina, no tiene ni idea de qué hacer, ¿no? Entonces, tú para conocer necesitas una hipótesis. Y esa hipótesis tiene que ser una hipótesis unitaria. Por eso tiene tanta importancia la familia. Es decir, si papá dice una cosa y mamá dice la contraria, ¿tú qué decides? Hago lo que me da la gana, ¿no? Porque estás constantemente en una confrontación. Entonces, un niño, y ahora llegaremos a la edad adulta, lo que necesita es una hipótesis unitaria en la que sentirse lo suficientemente protegido como para que su deseo de conocer aflore. Pero la falta de amor genera escepticismo. Si no me han querido, es difícil que tú tengas amor. Y si no tienes amor, no te enamoras, ¿no? Hombre, siempre te puedes enamorar. O sea, que siempre la realidad tiene muchos atractivos. Pero cuando estás bien ordenado, surge en ti el deseo de conocer. Cuando estás desordenado, tienes miedo. Si hago lo que dice papá y mamá se enfada, tal, no sé qué. Entonces, al final te conviertes en otra acepción de escéptico, que es el que no quiere hacer nada, vaya a ser qué. Entonces, para mí, lo fundamental es que el amor estimula, como hemos visto en el caso de la colleja, el deseo de conocimiento. Porque te aúna razón y corazón. Entonces, la razón busca, pero el corazón motiva, por decirlo así. El corazón es lo que recibe como el atractivo, lo que ama, y sin amor, sin pasión por el ser no hay conocimiento. Entonces, primero va el amor. Si no, el conocimiento es tremendamente limitado. Y la segunda pregunta tenía que ver sobre... ¿Pobre? Si no, el conocimiento está en la ciencia. Esas son cosas que no han dado la ciencia en el más sentido. ¿Has sido capaz de hacer determinadas cosas? Eso, más que... Quiero decir que la ciencia, cuando nos habla de cómo es el mundo, hay como dos cosas. ¿Por qué existen maremotos? ¡Qué horror! La gente se muere con maremotos. Parece que el mundo está maldito porque hay maremotos, ¿no? Eso es una cosa. Y luego está por qué hemos hecho la Segunda Guerra Mundial. Respecto a los maremotos, gracias a que hay maremotos estamos vivos. Si no hubiera maremotos, no habría tectónica de placas. Si no hubiera tectónica de placas, la erosión hubiera generado en los últimos millones de años un aporte de sedimientos no renovados por la dinámica interna, la geodinámica de la Tierra, y estaríamos todos bajo el mar y no hubiéramos surgido. Entonces, incluso alguna cosa que es una catástrofe natural, son elementos que han posibilitado la vida. Quiero decir que una cosa es el mal de la naturaleza, el... Pues curiosamente, hasta esas cosas malas de la naturaleza son factores que nos han permitido vivir, ¿no? Es una cosa importante. Yo cuando voy a Centroamérica digo, ¿cuál es vuestra relación con los volcanes? Me miran así con cara de... Digo, joder, pues daros cuenta que los volcanes le debéis vosotros y nosotros la vida. Si no estuvieran aquí los volcanes, no estaríamos tal, porque son los que mantienen otra la Tierra a flote. Sin embargo, con el ser humano pasa otra cosa. O sea, ¿cómo es posible que haya un tío como Hitler que ha montado el pollo que montó con los millones de víctimas y el sufrimiento? Ahí también entramos en... Eso es el misterio humano. O sea, ¿cómo es posible que el ser humano no se adhiera a su vocación? Es decir, el ser humano, a mi juicio, ¿eh? Entiendo, es alguien que descubre de qué está hecho, ¿eh? El atractivo le lleva a reconocer la belleza, la libertad le lleva a perseguir la belleza, y eso es la vida, buscar la belleza en todo, ¿eh? Y actuar en... Actuar como esa belleza te va conformando, ¿eh? Pero sin embargo, y es ese... Cuando decíamos con el coro de Antígona de qué misterioso es el hombre, es que puede renunciar a ello. Por eso es tremendo. O sea, que nosotros, eso que llamamos libertad... Y que puedes decidir renunciar a... Cuentan de Stalin que le encantaban las películas de Walt Disney y la música de Tchaikovsky. Y entonces, entre crímenes y tal y no sé qué, de vez en cuando se iba a ver una peli de Walt Disney y a llorar con el concierto número uno de Tchaikovsky, pero sin que nadie le viera porque había que ser fuerte, ¿no? Esto es hacerle un nudo al corazón. Decíamos, a ver, tío, una cosa es ser fuerte y otra es estar matando, y cuando el corazón te dice, mira, ya no aguanto más pegarte un chute de Tchaikovsky, llorar y seguir matándole. Estás haciéndole un nudo al corazón, no te has enterado de quién eres, has impuesto tu ideología por encima de la realidad de tu corazón. Eso para mí es un misterio el ser humano. ¿Por qué somos libres? ¿Por qué podemos traicionar a la búsqueda de la belleza? Es un misterio. Otro más. ¿Cómo es posible? Desde la ciencia no tengo una respuesta. Hay otras disciplinas que pueden intentártela dar, ¿eh? Pero yo estoy intentando sacar mi vena científica exclusiva. Hola, soy Blanca de Segundo de la ELU. Y quería preguntarle personalmente, ¿cree que el amor es la única medicina que puede salvarnos de la pérdida del asombro? Buena pregunta. Yo creo que el asombro es bastante autónomo. A ver, me explico. Y vuelvo a mis animales. No sé si habéis estado en algún zoológico últimamente, pero hay dos animales en los zoológicos que me dan mucha pena, que son los manatíes y los hipopótamos. Ambos tienen la capacidad de estar 30 minutos bajo el agua. Y en España hace mucho calor. Aquí creo que no tenemos manatíes. El manatí es una foca preciosa de río amazónica que va cogiendo hierba con unos mofletes muy bonitos, ¿no? Y el hipopótamo, pues, es un bicharraco grande y ese sí lo tenemos. Entonces, aquí hace 40 grados en verano. ¿Y qué es lo que hace el hipopótamo en el Zoo de Madrid? Pues intenta pasar todo el día bajo el agua porque fuera se asa. Y lo mismo hace en África. Pero en África los ríos africanos discurren. Y entonces el agua siempre pasa. Entonces el hipopótamo pasa el 95% de su vida dentro del agua. Lo cual quiere decir que defeca dentro del agua. En líneas generales, el hipopótamo en el Zoo, con perdón, vive en un agua de mierda. Literal. Porque defeca más rápido de lo que la pueden limpiar. Con lo cual, después de cada dos días y tal, es un agua muy asquerosa. Y ahí está el hipopótamo sumergido en su agua de mierda. Pero cada 20 minutos tiene que respirar. Y entonces hay veces que el hipopótamo saca las narices. Y si en ese momento pasa un niño comiendo cacahuetes y el hipopótamo lo huele, ¿qué hace? ¿Eh? Abre la boca. Bueno, abre la boca pero en el agua no. El niño no está en el agua. El niño está en la verja. Tú eres un hipopótamo y ves algo que te atrae. ¿Qué haces? Sales del agua. ¿Eh? Entonces, ¿te puede pasar en la vida que tú estés en un fango de cieno horrible con un montón de situaciones en la vida de mierda? Con perdón de la expresión. ¿No? Y no puedas amar. Pero de repente pasa alguien con aroma a cacahuete. Justo en el momento que tú sacas la nariz del fango por la circunstancia que sea. Y entonces, tu corazón todavía te puede sacar fuera del agua. Entonces, necesitas permanentemente amar. Joder, amar es fantástico. Amar es ser consciente de que el agua está sucia y hay que cambiarla. No sé qué. Pero muchas veces nosotros somos personas que vivimos enfangadas en algo que nos parece natural. Como al hipopótamo que ha nacido en el zoo le parece natural que el agua sea marrón. Pero suceden cosas en la vida que te sacan del agua marrón y la ves desde fuera. Entonces, hay personas que tienen la suerte en la vida de que están enfrascadas en un sitio cenagoso, pero por una circunstancia de su vida, algo les hace poner la nariz fuera lo suficiente como para percibir lo que, por ejemplo, autores como Wendell Berry dirían es la gracia de la vida. Las cosas bellas, el misterio encantador que tiene la vida. Y en esa circunstancia, tú ves algo maravilloso y a lo mejor todavía tienes un corazón o precisamente porque contrastas el cacahuete con la ciénaga que vas y sales. Y entonces aprendes. Eso es muy bonito porque creo yo que es muy difícil perder absolutamente la capacidad de oler cacahuetes en la vida. Y muchas veces sucede gente, ojalá fuera para todos, pero a lo mejor le sucede a todos, vuelvo a decir, eso me sobrepasa. Pero yo sigo creyendo que los cacahuetes existen y que a veces la gente los huele y deja atrás lo que no podía ver porque estaba adentro y lo ve. Porque si amas eres más consciente, pero si no amas probablemente tu corazón siga teniendo algún resorte para identificar porque es lo constitutivo tuyo. Creo que aunque estés fuera del circuito del amor, no estás fuera del de la esperanza. Sí, buenas tardes. Yo soy Abraham, de segundo de la ELO. Y quería preguntarle porque a lo largo de la ponencia hemos visto que el asombro es lo que nos vitaliza, que esa aspiración al misterio es lo que nos mueve y nos incentiva a buscar y a sacar conclusiones. Entonces, a mí se me venía la pregunta de, ¿deberíamos tener miedo de descubrir todo, de conocer todo? Porque a mí realmente es una sensación que tengo muchas veces de que me da miedo que algún día podamos saber todo. Porque en el momento que sepamos todo, a lo mejor deja de existir ese algo que nos mueve. Si quieres saberlo todo, por favor, haz el doctorado conmigo. Entra en una biblioteca que tenga 10 pisos y mira a ver si pues con todo. Quiero decir que saberlo todo es muy complicado. Y sobre todo porque ese todo se extiende infinitamente. O sea, hasta la fecha lo que sabemos es que sabemos muy poco. O sea, yo entiendo que puede haber un cierto agobio existencial en el sentido de ya lo controlo todo. Creo que precisamente lo que te permite respirar aire limpio es el misterio. Es decir, el hipopótamo se ahoga porque no tiene aire. Y el cacahuete es un hecho inesperado. Y lo que te salva es un imprevisto. Entonces, cuando todo lo tienes previsto, es muy difícil que algo te rescate de la ciénaga. Pero la realidad es infinita en el sentido de que está llena de imprevistos, de cosas que nunca se te ocurrirán, que te pasarán y que cambiarán tu vida. En pequeña medida, en gran medida. Mi posición ante eso es decir, bendito sea Dios que hay imprevistos. Porque creo que son, para mí es como un símbolo de esperanza. Es mi intuición con todo lo que veo. O sea, si el mundo cada día es más bello, supongo que un imprevisto tendrá algo de bueno. Esa es mi intuición y con esa certeza creciente voy caminando en la vida. Pero ni lo voy a saber todo, ni aunque lo supiera todo, se excluye la posibilidad de que pase lo impensable y lo impensable te cambie hacia lo que tú tienes que ser. Tú no vas a controlar lo que pase. Gracias a Dios. Muchas gracias por su ponencia y por las respuestas que está dando. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que creo que lo más maravilloso que tiene el mundo es precisamente que estamos aquí para poder pensarlo y pensar lo bello. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle en un momento de reivindicaciones ecologistas si en el centro de todo este movimiento por el planeta hay más una voluntad del propio ser humano de no perder la belleza de la biodiversidad, por ejemplo. Quiero decir, si no existiéramos nosotros o el planeta siempre ha ido perdiendo especies y ha ido modificándose y en algún momento se tocará con el sol y desaparecerá. Entonces, si hay una voluntad de nuevo antropocéntrica en estas reivindicaciones y si es en ese caso por las poblaciones que están más en riesgo, los migrantes ecológicos o ambientales o por este deseo de no perder la belleza. Una pregunta. Lo primero, el mundo no está para pensarlo, está para descubrirlo. Es diferente. Está para descubrirlo. Y luego, si lo descubrimos y pensamos, igual conjeturamos algo. Pero lo fundamental es descubrirlo. Yo que he trabajado en el movimiento ecologista 20 años, he percibido muchas cosas, muchas ideologías. Básicamente, me hace gracia porque la mitad de mis alumnos son del PACMA, de estos animalistas y tal. Ese es mi mundo, ¿no? Ideológicamente, si pudieran, pues quemarían a Rajoy, ¿no? O sea, y entonces el mundo ecologista tiene un porcentaje alto de personas que, pues, siguiendo una cierta tradición europea basada en mayo del 68 y en los verdes, etc., pues, identifica la conservación de la naturaleza con el anticapitalismo. Eso es una corriente entre cientos que hay. Pero cuando tú rascas en el corazón de cualquiera, y digo cualquiera porque cuando nos juntamos en el mundo de la conservación estamos gente, desde la derecha hasta gente de Ribatasuna, y nos juntamos todos. Ese es uno de los pocos ámbitos donde nos importa un bledo la política. Creo que lo que nos mueve a todos es un profundo amor por la realidad. Eso es lo que nos mueve a todos, independientemente de que yo profese una fe, tenga unos valores políticos y otro tenga los contrarios, incluso los opuestos a los míos. Lo que he percibido en todas las personas que se dejan su tiempo en intentar cuidar el planeta es que han tenido una experiencia positiva de belleza y desde su marco ideológico intentan encajar su experiencia para dar una respuesta. Los marxistas no tienen un patrón. No hay San Carlos Marx o San Carlos no sé qué patrón de los marxistas. En la religión católica los cristianos sí tienen un patrón, que es San Francisco de Asís. Los ecologistas, los ingenieros de monte y los animales, yo me considero triplemente privilegiado, tenemos patrón, que es San Francisco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que cuando nos dedicamos a la conservación de la naturaleza es verdad que se puede mezclar con ideologías. Entiendo que las reivindicaciones justas que pueden tener las mujeres, que también de repente para ser feminista hay que ser anticapitalista y tal. Ya me lo están manipulando para ser ecologista o para ser conservacionista o para amar la naturaleza tienes que ser del Pagma o no. Pero para mí lo importante es el corazón de las personas. Y en eso yo siempre he percibido que las personas que... Yo me acuerdo de la Fundación Giapetus, ¿no? Son los que han conseguido reincorporar el quebrantahuesos en la Sierra de Cazorla. Se extinguió en los años 80 y ahora hay unas 10 parejas volando. Estos tíos se tenían que levantar a las 4 de la mañana para vigilar los nidos a 15 bajo cero en una silla 12 horas. A mí me da igual a quién voten. Tú te pasas 12 horas a 15 bajo cero en una silla vigilando que nadie vaya a robar los huevos al quebrantahuesos si has percibido algo importante en la vida. O sea, no es sustituible por un funcionario. Eso no lo haces si no estás enamorado del vuelo del quebrantahuesos. Entonces, ¿que luego ideológicamente somos diferentes? Genial, hasta enriquecedor. Pero lo interesante es que nuestro corazón está apuntando a la belleza independientemente de nuestros valores filosóficos, políticos, éticos. No sé si responde o no, pero eso es como yo percibo a la gente de mi mundo. Hola, me llamo Luisa y, a ver, ya que ha surgido un poco este tema, usted ha dicho que, bueno, con una cita, que cada vez que gira el mundo es más bello. Y yo sí que percibo mucha belleza y entiendo que los esfuerzos conservacionistas es de gente que ha sabido ver la belleza del mundo y de la naturaleza. Pero, ¿cómo gestiona usted la contradicción de que a la vez haya belleza y a la vez haya destrucción? Porque, bueno, destrucción me refiero a que no se conserven espacios naturales porque usted ha dicho que ha estado en muchos lugares y, por tanto, tiene bastante más experiencia en... Hay dos vectores, la riqueza y la pobreza. Esta es una pregunta más técnica, pero antes de respondértela, me traslado 18 siglos atrás, Éfeso. Hay un tal San Pablo que escribe cartas a los Efesios y, de hecho, vive en Éfeso, ¿verdad? ¿Qué hacía San Pablo en Éfeso? O sea, ¿qué era Éfeso para que San Pablo se fuera para allá? Verá, probablemente la ciudad más importante del Mediterráneo Oriental, ¿no? Pues en Roma, por un lado, y luego Alejandría en el sur y Éfeso. De hecho, tenía la segunda biblioteca más importante. Si buscáis Éfeso en Google, veréis unas ruinas. Entonces, ¿qué ha pasado en Éfeso para que ahora sean unas ruinas? Pues Éfeso era una bahía que estaba retranqueada unos 4 ó 5 kilómetros en la línea de costa, como la bahía de San Francisco. Cuando empezó a crecer la población, hubo más demandas. Los bosques de la cuenca del río Caistro se deforestaron. Al deforestarse entró la ganadería. Posteriormente, la agricultura. Los suelos se erosionaron, colmataron la bahía. Y la bahía se cerró hasta el nivel de playa. Con lo cual, ahora Éfeso está retranqueado 5 kilómetros desde el nivel de la playa, pero sin bahía. Entonces, Éfeso, que era el gran puerto, se quedó sin puerto. Esto es interesante porque esto es la destrucción de una ciudad, de una civilización. Éfeso se abandona en el siglo III después de Cristo por una catástrofe lenta ecológica. Durante 5 ó 6 siglos, Éfeso colmata su bahía. Y esto, en términos económicos, es lo que se llama perder el capital natural. La naturaleza, en términos económicos, como si tú tienes una fábrica y tienes una gotera y está estropeando el telar, tapas el tejado porque, si no, con el tiempo se rompe el telar y dejas de producir. Desde una perspectiva, el capital natural del planeta se está perdiendo a pasos agigantados y desde una perspectiva económica, que es a lo que yo me dedico, no tenemos todavía sistemas contables adecuados para definir las pérdidas de capital natural y poderlas compensar con las ganancias de capital humano, con el PIB, etc. Entonces, tenemos un problema de que no sabemos medir adecuadamente y contabilizar en nuestros sistemas la naturaleza. Eso por un lado. Entonces, la perdemos, en primer lugar, por ignorancia. Segundo, dos otros vectores importantes, la riqueza. Tú tienes grandes compañías sojeras que entran en Paraguay, en Argentina, en Brasil, deforestan millones de kilómetros cuadrados, meten soja transgénica, se pierde todo, pero eso genera más riqueza que la opuesta. Y luego tienes a la otra pobreza, a la que yo me dedico, a la otra versión, que es qué pasa cuando la destrucción no la hacen los ricos, sino la hacen las pobres, que es lo que pasa en Centroamérica, en las áreas de montaña, donde los pobres tienen que subsistir y cada vez entran más y más y más en lo que se llama la frontera agrícola y van destrozando para vivir. Son dinámicas de destrucción. Entonces, tenemos ahora mismo unas dinámicas de destrucción que no somos capaces de parar. Y hay que pararlas y hay que revertirlas. Y no basta solo con respetar a ellas protegidas. Tenemos que encontrar fórmulas políticas, económicas, éticas... O sea, la conservación es un juego muy complejo. Ya se me ha olvidado hasta tu pregunta. Pero es un juego precioso en el cual hay que encontrarle un espacio que todavía no lo hemos definido adecuadamente como sociedad. ¿Se me ha olvidado tu pregunta? Sí, porfa, a ver si soy capaz de decir algo coherente. ¿Cómo gestiona usted esa contradicción entre estos dos valores? Porque una cosa es buena y otra mala. Yo aspiro a la belleza y me encuentro constantemente... que hace unos años estaba en Perú, estaba visitando un bosque nublado, que es el que capta la lluvia y tal y cual. De las 200.000 hectáreas originales que había en 1950, quedaban 4.000. Y cuando yo llegué a ver las 4.000, estaban ardiendo. Pero no solo estaban ardiendo las hectáreas, sino que estaban ardiendo los aparatos anemómetros, todo el instrumental científico que teníamos para medir el bosque que quedaba. Y ahí estaban los campesinos viéndolo ardiendo. ¡Ay, don Pablo, si sabíamos que estaba usted aquí, no lo quemamos! Pero hay que meter la vaca, que si no el niño no tiene leche. Entonces, hay una tensión muy grande que está vinculada con la injusticia, con la pobreza, con la desigualdad, con el desconocimiento. Entonces, ¿cómo gestionas esto? Yo tengo el deseo de que el mundo sea bello. Yo tengo el deseo de adherirme a la belleza del mundo y a que cada día que pase el mundo siga siendo más bello. Porque eso me parece humano, pero al mismo tiempo un sentimiento profundo de compasión, decir, Dios santo, esta gente qué mal lo está pasando, ¿no? Y ahí es donde viene la ciencia aplicada de política, de economía, de cómo encontramos fórmulas. Pero, por ir a lo técnico, las fórmulas de hacer política, a mi juicio, son sencillas. Uno puede hacer política con dos herramientas. El palo y la zanahoria. Si haces esto, te zumbo. Si haces esto, te pago. Te recompenso cuando haces las cosas bien, te castigo cuando haces las cosas mal. Así, en grandes líneas, las políticas se hacen con planes y programas de te ayudo para que hagas esto, con leyes de te castigo si haces esto. Nosotros somos muy cumplidores de las leyes en Europa. ¿Por qué? A mi juicio, entre otras cosas, aparte de nuestra cultura, tenemos mucho que perder. Si tú le prendes fuego al bosque, vas a la cárcel. Si estás en Nicaragua y hoy es un tío que está con la motosierra cortando una caoba que está prohibida, y te acercas y resulta que tiene un rifle de asalto más grande que el tuyo, y le dices, perdón, esto está prohibido por la ley. Y le dice, mira, mi hijo está sin comer. O corto, o no sé qué. Pues tú vas y dices, pues cortamos juntos. ¿No? Porque el coste de oportunidad es diferente. Entonces, nuestras políticas de conservación de la naturaleza están muy basadas, las europeas, independientemente de que tengamos grandes programas de subvenciones, están basadas en el no te dejo hacer. Es una cosa, por ejemplo, nosotros hemos repoblado en España un millón de hectáreas de agricultura a bosque y luego hemos sacado una ley impidiendo la reversión. Es decir, hemos hecho lo que sería una expropiación encubierta del uso agrario. ¿Cuántas personas se han quejado? Cero. Ni una sola. No haya problema, porque todo el mundo se le ha dado un dinero para jubilación y sin problemas. Entonces, aquí te funciona bien prohibir cosas. En mis países pobres, yo no puedo, las legislaciones no sirven para nada. Yo lo que necesito hacer son programas de incentivos. Programas, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Pues un caso muy interesante de cómo una cuenca que se quedaba sin agua por deforestación ganadera, vemos cómo la gente podría ganar lo mismo y le ayudamos a hacer una cooperativa apícola. Con lo cual, las abejas, en lugar de tener ganadería de vacas, tienes ganadería de abejas, lo cual regenera mucho más rápido el bosque y el coste de oportunidad sigue siendo el mismo, ¿no? Pues es una fórmula de hacer una política propositiva o positiva donde la gente viva mejor cuidando que sin cuidar. Pero eso ya es un terreno, digamos, menos metafísico. Eso ya es la creatividad de la ciencia concreta de vaya marrón que tengo cómo lo soluciono, ¿no? Pero, en última instancia, prima el deseo de que el mundo sea bello, de que los niños sigan felices, de que los niños no beban agua envenenada, de que los niños estén sanos, de que la naturaleza esté sana, de que, como la foto esa del padre con el niño, siga prevaleciendo la belleza de las cosas naturales y humanas. Eso me mueve. Y otra cosa ya es toda la herramienta, el herramientaje político, técnico, jurídico, ético, económico que tienes que combinar. Bueno, ya ha sacado el tiempo de preguntas. Muchísimas gracias por este ratito. Y estoy segura de que nos va a ayudar mucho para profundizar este fin de semana. Y un fuerte aplauso, por favor.